Algunos dicen que se parecen a los pollitos en fuga de la película porque quieren brincar de un lado a otro, mientras otros aseguran que los molirenas se quitarán las espuelas de gallitos peleones para calzarse las zapatillas Converse de Ricardo Martinelli. Lo cierto es que los gallitos del molirena no quieren quedarse con los brazos cruzados. Por eso en los últimos días se han dado unas cinco reuniones entre el dirigente del molirena y Ricardo Martinelli para preparar el posible salto del partido panameñista a cambio democrático. Pero en el molirena no todos están de acuerdo en cambiarse las espuelas de Carey para calzarse las Converse de cambio democrático. Guillermo Villiquijano, uno de los históricos del molirena, asegura que los gallitos seguirán caminando junto al candidato presidencial panameñista Juan Carlos Varela. Yo soy molirena, fundador de Molirena y yo estoy con Juan Carlos, yo di mi palabra y yo estoy con Juan Carlos y vamos a luchar porque eso se mantenga así. Y Varela por su parte confía en que los gallitos espueléricos no se cambien de gallera. Además Varela también lanzó varios ramplanazos políticos a Martinelli. Si en duda alguna hay un candidato que está tratando de comprar la elección, ha invertido más de 30, 40 millones de valuas tratando de comprar la silla presidencial y yo no soy su único obstáculo sino que soy el que le voy a ganar las elecciones el 3 de mayo y lo voy a demandar de vuelta a que baje los precios en sus supermercados. Pero cambio democrático no se quedó con esa. Obviamente el señor Varela no está subiendo en las encuestas y como en un acto de desesperación está haciendo estos ataques. Algunos en el Molirena insisten en darle golpes de pasadera y morcillera política a Varela. Pero Varela dice que tiene el antídoto para esas espuelas envenenadas. Por eso la plana mayor del Molirena deberá reunirse este martes para decidir si el partido continúa la alianza con el panameñismo.